Señoras y señores, llega el momento, la fabulosa final de la Conmebol Libertadores. Saludos a la afición del deporte más espectacular de este planeta. Un momento fantástico para los amantes del fútbol. Esto que estamos por vivir será historia pura del deporte. Flamengo se enfrenta a Corinthians. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Buena pelota y posibilidad de algo acá. ¡Qué buena tajada! Deciden jugar así el tiro de esquina. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Le está intentando por el costado. Ha mandado un gran pase. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Ahí nomás la dejan. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. Ahí va a meter el córner. Puede lograrlo. Le pega y lo gana. Así se defiende, señoras y señores. Apetecible avance si lo hace bien. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Podría ser una de peligro. A ver. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Saca de esquina otra vez! ¡Saca de esquina otra vez! ¡Saca de esquina otra vez! ¡Levanta la pelota! 10 córneres, cosa del pasado. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. ¡Saca de esquina otra vez! vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase va a reponer la pelota desde el costado el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño así llegamos al cierre de los primeros 45 se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego esto será lateral ha hecho un lujo defensivo ahí ahí están filtrando la bocha puede ser el primero puede ser el único puede ser un título en una final marcar un gol es muy importante así lo piensan los hinchas y mirá como están festejando ahí tenemos el leno de la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro salió hermano una jugada perfecto un tiro muy fuerte de media distancia que la quiero nada por eso entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos de aquí en más 30 minutos le queda en el partido ahí en la cancha no se desesperan en la tribuna me imagino que estarán vueltos locos por ver un gol toca bien la pelota este equipito ojo el remate la pelota bloqueada se vendrá la tarjeta amarilla después de esto ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo un esfuerzo sobre mano para que siguiera el juego gran acción para que su equipo se quede con la pelota y miralo como se ve el muchacho atacando que elegante para quedarse con el balón ya vamos por los 37 del segundo tiempo están intentando empatarlo cuando se termine el partido mirá que llevaba peligro todo eso y se quita la marca de encima recuperó muy bien la pelota y mirá donde parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarlo fue un defensor atento que lo que se viene es un cambio tiro de esquina al centro del área se termina el peligro con esto se viene el último segundo del partido puede ser y está el final final del partido campeones suenan los festejos explota la grada varios son los mejores de este torneo fíjate Fernando que es un título pero ganado de la mejor manera han sabido corregir errores en los momentos justos han aprovechado las oportunidades y su fortaleza y ahora señores todos juntos a festejar este gran triunfo y ahí están Mario como si te hicieran caso como una piña una verdadera familia ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones y acá están son las campeonas jugaron con todo se esforzaron al máximo durante toda la competencia por eso es que la copa es de ellas maravillosa imagen y la verdad Fernando que estuvieron magníficas lo dieron todo y una afición que nunca les abandonó por eso yo creo que muchas partes del equipo alentaron en cada partido y hoy están emocionados como hoy es difícil ignorar el público cuando les mostró tanto cariño durante todo el torneo seguro van a festejar lo grande lo grande es lo grande